Si todos los equipos tenemos virtudes, tenemos debilidades y uno trata a medida que uno va salvando obstáculos y sigue en competencia, mejorando, tratando de mejorar las cosas que uno no ve bien. Yo creo que nuestro equipo lo ha hecho y a la vez fortalecer en donde sabemos que si alimentamos esa parte de nuestro fútbol vamos a obtener réditos. Eso es lo que yo creo que todos los técnicos hacemos de una manera u otra, pero queremos llegar a ese mismo objetivo. Entonces examinando a nuestro rival lo respetamos muchísimo porque es un gran rival, está jugando dos torneos, las finales de dos torneos, eso habla mucho de un rival y por ende tenemos que tomar nuestros recaudos cuando los enfrentemos, pero también pensamos que tenemos suficientes armas y estrategias para vencerlo. El Junior tiene muchas facetas y es un equipo que tiene los recursos para tener dos equipos fuertes. Va a ser un poco difícil porque la manera como ellos tienen que manejar las competencias en las que están envueltos, eso también es algo que uno tiene que en cierta manera adivinar. Si él va a jugar con una nómina completa contra nosotros o con un equipo mixto, entonces a la hora de uno ponerse a dilucidar qué jugador va a jugar, quién no va a jugar, entonces uno también se puede perder en ese análisis y es más productivo, pienso yo, pensar en cómo nosotros vamos a ejecutar todas las ideas que tenemos para vencerlos y en eso estamos metidos sin descuidar obviamente que Harland es un jugador excelso, un jugador técnico, con muchos, muchos argumentos futbolísticos, Teo es un profesional con una historia futbolística de mucho recorrido, hay jugadores en todas las líneas que son potentes, Díaz, ni que se diga, o sea, no, es un equipo difícil, es un equipo muy difícil, pero no es invencible.